Música Mi padre solía traerme a orillas del río Arga. El recuerdo que más me viene a la cabeza fue la primera vez que hice chipichapa. Para mí fue como hacer magia. Música Más tarde, cuando tenía 16 o 17 años, tuve esa misma sensación cuando escribí mi primera letra de una canción. La ciudad está destruida, la tierra duele a fuego, ese fin de la vida, hay gente por el suelo, la madre del mundo llora de tanta maldad. Música 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 Música